Saludos a ahí para la familia Chajón A través de Producciones Doceles Saludos a ahí para Sandra Maribel Saludos a ahí para la Cachorra López, Mirata, Azayay, Cunek Saludos, saludos Saludos a ahí para la familia López De parte de Rolando Agustín López ¡Eso! Saludos, saludos Para Rolando Agustín López Ahí para todos los amigos de México ¡Eso! ¡Eso! Saludos a ahí para la familia Güellín ¡Hazayay, Cajolá! Saludos, saludos ¡Eso! Bueno, otra dice Por estar compartiendo la música de su alma, de mi tierra Ahí para la familia Castro Saludos especiales ahí para Roquel Castro Saludos, saludos ¡Eso! Para Jamie Saludos a ahí para la familia López Saludos a ahí para Don Anastasio García Allá Que está escuchando Dice A través de Producciones Concel Allá en la capital Para el gran amigo Leo Vicente Al serán los Estados Unidos Saludos especiales ahí para Juanito Lárez De parte de Leo Vicente ¡Eso! Para la familia Tumbo Allá para Sorcero Solola ¡Eso! Saludos a ahí para Juanito Pérez Allá en Los Ángeles, California ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien. Buenas noches. Gracias. Gracias. Lo que he prometido. Es cumplido. En honor a la Santísima Virgen. Como es la Virgen de Concepción. Vamos a llevar a cabo. La quema del famoso. Y como es tradicional en nuestros pueblos, en nuestras actividades, como las de hoy, la quema del torino. Netamente, tradicionalmente, acompañamiento del son, música de lo nuestro, música nacional, música de inspiraciones, de diferentes marimbas, orquestas, de nuestra bella querida patria guatemala. El Rey Quiche, himno netamente, nuestro y nuestra, de nuestra bella querida patria, como es Guatemala, y el himno de nuestro pueblo, la eterna de los celajes, Quiche. La tierra de nuestro héroe, Tecumumán, símbolo de los Reis Quiches, en manos de los maestros, de maestros, alma de mi tierra, de don Juan Lárez, de Tecpán, Guatemala. Buenas noches, público presente, que hoy, todavía se encuentran acá, ya están haciendo acto de presencia, en honor, en memoria, de la Santísima, Madrecita, Virgen de Concepción. Agradecimientos especiales, y este es el granito de arena, que ustedes han aportado con la junta directiva. Todos pudimos mencionar, nombre por nombre, pero aquí es este trabajo, de ustedes. La fiesta no lo somos ofiesta nosotros, ustedes la hicieron, con el sudor de su frente, que han aportado, el granito de arena. Ustedes saben que sacrificio, han llevado, para que esta fiesta, sea de una, feliz realidad, feliz tierra. Queremos, queremos, suplicarles, nuevamente, la colaboración de ustedes, no provocar escandalismo, no provocar violencia, para que ni la directiva, ni la Virgen de Concepción, ni la administración, salgan perjudicados en día de mañana. Porque hay fiestas, que terminan hasta las once de la noche. Vamos a ver a alguna persona, que nos queme el torito de juego, por favor. Alguna persona por ahí, ya vamos a dar inicio, a quemar, del tradicional, torito de juego, en honor, y en memoria, de la Santísima Virgen, Inmaculada de Concepción. Fuerte los aplausos, vamos a ver los aplausos para la Virgen de Concepción. Buenas noches, Guatemala, que nos vio nacer. Buenas noches, de diferentes pueblos, que lo hemos tenido, a inmigrar a este pueblo, para ganar el sustento, el pan nuestro de cada día. Gracias, disco, por darnos nuestro trabajo, nuestros quehaceres, para el sustento, el pan nuestro de cada día, para mantener a nuestras familias. Gracias, pueblo, gracias a Santo Domingo de Guzmán, para la redundancia, a Santo Domingo de Guzmán, que es el dueño de este pueblo, como es la tierra de Pocomás. Por favor, demos inicio a la quema del torito de juego, por favor. Por acá nos solicita Música Huaracha, para complacer ahí, para el famoso torito, eso. Vamos a complacer ahí, con todo gusto, para toda la gente por acá de Misco. ¡Arriba Misco! Que vengan los aplausos, que vengan los aplausos, ahí para Torito, eso. Solicitamos a las personas que andan ahí, con el reguito. Por favor, no queremos que... Personas en los pitas, por favor. Música de lo nuestro, Música en el que nos hace vibrar esos corazones, Esa alegría, que hoy en esta noche, estamos acá con ustedes, participando de esta gran actividad, que hemos organizado para ustedes. Ahí vemos. También en producción de ustedes. Así son nuestras tradiciones, nuestras costumbres, de diferentes lugares, de los cuatro vientos, que Dios nos ha dejado. Gracias pueblo de Misco, gracias virgencita de convención, gracias inquilinos, inquilinas, comerciantes, a todos los diferentes lugares, de la quinta, a la sexta, atrás de los bomberos, módulo uno, módulo dos, los de aquí, de la galera, nuestros sinceros, sinceros agradecimientos, a cada uno de ustedes. Que Dios, nos pagará, ricas y abundantes bendiciones. Que la Santísima Virgen, Inmaculada Virgen de Concepción, que nos bendiga también a cada uno de ustedes, a los integrantes, a la misma orquesta, a la mano de izquierda, con sacrificios, el micrófono, el audio, a los mil dólares, a los muchachos, a los mujeres, a los underigas, a los anacrías, a los recéculinos, что hoyas, 當然, son hermososuentes, a estar transmitiendo, en vivo, en directo, a través de las páginas, de las redes sociales, de criptomodiciones, por ser, de la tierra, de la universidad, del paisaje, Cholola. Así es mi pueblo Así es Gracias A todos los cabulos de ustedes Que la gocemos y que la disfrutemos Al compás se ha ido Vamos a bailar La cumbia 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 vamos a gozar La cumbia Chayito vamos a bailar La cumbia Chayito vamos a gozar La cumbia Chayito vamos a gozar Esa es la cumbia Chayito Cumplacento, cumplacento, cumplacento Muy bien, fuerte los aplausos para la virgencita Y yo me retiro Y vamos a dejar Así que última súplica Por favor Los que estamos tomando Por favor Así que les pido por favor Que ahí están nuestras autoridades Haguemos de la mejor manera Gracias Dios me los bendiga Por estar acá En honor a la Virgen de Concepción A gozar y a disfrutar Con alma de mi tierra Desde Tecpán, Guatemala Y para todo el mundo nacional, internacional Reciban las mejores de las noches Y ahora nos vamos recordando Adiós mi amor Y ahora me voy Me voy muy lejos de aquí Tú no quisiste mi amor Porque muy pobre es que yo A su recuerdo de mí Como recuerdo de ti Amor de pobre de mí Riquezas que ya son A su recuerdo de mí Como recuerdo de ti Amor de pobre de mí Riquezas que ya son Riquezas que ya son Riquezas que ya son Riquezas que ya son Música Haz un recuerdo de mí, como recuerdo de ti Amor de pobre de mí, riquezas quieras tú Haz un recuerdo de mí, como recuerdo de mí Amor de pobre de mí, riquezas quieras tú Recuerda un recuerdo de mí, riquezas quieras tú Recuerda un recuerdo de mí, riquezas quieras tú Y su mariporguesa Oye Nulo, dime Mastro, ¿y qué te ha dado esa mujer? Cariño y amor, la mujer de Chela Se disco La gorda se la disco Que te ha dado esa mujer, que no puedes querer más Ya no ves que te dejó Olvidarla es lo mejor Esa mujer que te olvidó, un nuevo amor, un nuevo amor Un nuevo amor que se va a amar, ese querer ya no vendrá Recordando aquello tiempo Sí, señor Que te ha dado esa mujer, que no puedes querer más Que te ha dado esa mujer, que no puedes querer más Ya no ves que te dejó, que no puedes querer más Ya no ves que te dejó, que no puedes querer más Ya no ves que te dejó, que no puedes querer más Ánimo, 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 ánimo Ánimo, ánimo, ánimo En la consentida de Guatemala Palma de mi tierra Y para toda la gente por acá de Misco Arriba la gente de Misco ¿Dónde están los amigos de Misco? Arriba la mano, arriba de los monos, arriba de la mano ¡Hey! 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 A través de Producciones José ¡Sube, sube, sube! Saludos a la espada bonita La familia Herrera Arriba la familia Herrera ¡Eso! De Juan Guatemala Y su maripo el que está Seguimos, seguimos, seguimos siempre con el asiento Más de la música en esta noche para toda la gente por acá Que está gozando Siempre de la música Siempre del cielo de Su maripo el que está Alma de mi tierra La única de mi tierra La única que está gozando de mañana Música Urg לש Como esta de la piel, como el pasado, oye si me va a pasar Y más que me abrazaba un día la coraje, desde empezarlo me supe que alcanzar Se me tocaba la bruta que llevaba, para quitarme un poquito de calor Tú me dijiste, no me sé, no quiero que me tenga, y me agarré de todo lo mejor Pero una vez otra mañana tú te fuiste, con la promesa de muy pronto regresar Cuyas dos alas se llevaban de la canalla, y aquella bruta otras van a preparar Aunque quisiera olvidarte yo no puedo, sin tu cariño ya nunca volverán Uno de las que me dejaron de recuerdo, sin tu canasta el calor me matará Y no he podido encontrar otra canasta, juro escuchar ese lo que veo pasar Que de la bruta tal vez tengo mayujana, que los calores no pueden apagar Y no he podido encontrar otra canasta, que los calores no pueden apagar Hoy que te llevo la sangre, robándome el aliento, robándome la calma Eres saliendo de vida, eres una ansia de muerte Eres caricia y herida, para mi desgracia nací para quererte No tengo por qué pagarte, por todo el bien que me hiciste Hay momentos en que duro, que tú también me quisiste El mar y el sol y la luna, de cuando a cuando se encuentran Y hoy el sol se muere de celos, porque la luna se queda No tengo por qué pagarte, por todo el bien que me hiciste Hay momentos en que duro, que tú también me quisiste Y el mar y el sol y la luna, de cuando a cuando se encuentran Y hoy el sol se muere de celos, porque la luna se queda ¡Arriba a la mano, arriba! Arriba la mano arriba Arriba la mano arriba Arriba la mano arriba El socoo y los ñores y que la cumbia Es un pueblo olvidado, no sé por qué, es un danza de moreno, de golebé En el pueblo lo llamaba Nero José, amigo Nero José Con mucho amor canto, me ando Nero José, y tu futuro es cuando me disto es Es un pueblo olvidado, no sé por qué, es un danza de moreno, de golebé Amigo Nero José Perdóname si te digo Nero José, que eres diablo, pero amigo no de José Tu futuro va conmigo Nero José, yo te digo por qué, es un danza de más Nero José Llegó el pueblo olvidado, no sé por qué, es un danza de moreno, de golebé En el pueblo lo llamaba Nero José, amigo Nero José Con mucho amor canto, me ando Nero José, y tu futuro es cuando me disto es Él, tengo y baila en zonas de más de más de más de más de menos, de más de menos, de menos, de menos, de menos, de menos... Cioneros voces 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 Cioneros voces